La mejor calidad y el mejor precio lo encuentras en este Dodge Challenge Black Line en color blanco. Esta unidad cuenta con interiores en piel, transmisión automática, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, aire acondicionado, pantalla táctil, quemacocos, frenos ABS y rines de 20 pulgadas de aleación. Llévatelo por tan solo $450,000 pesos. La mayor variedad de autos seminuevos la puedes ver en nuestro canal de YouTube, búscanos como Car One Seminuevos.